Y en Chimbote, un grupo de vecinos protestó ante la empresa de electricidad hidrandina, ello debido al daño de sus electrodomésticos, los cuales fueron supuestamente quemados por una descarga de energía. Un grupo de vecinos de varias calles del distrito de Cochco, llegaron hasta la empresa de electricidad hidrandina para reclamar por sus artefactos domésticos quemados por una descarga de energía. Señorita, no es primera vez, ya son segunda vez, lo que la empresa hidrandina no sé qué es lo que está pasando con la energía eléctrica. La vez pasada se ha quemado los artefactos, mi esposo vino, se escribió, así le dieron un papel igualito. Hasta el día de hoy ese televisor está quemado ahí. Según refirieron a los medios de comunicación, los funcionarios de hidrandina, luego de escucharlos, les manifestaron que valorarían las causas del problema y luego de ello, probablemente, les atenderían sus reclamos. No sé un encargado que es adentro, y nos ha dicho que hoy día en la tarde le dan una solución, que van a ir a verificar, si ellos tienen culpabilidad o tienen consejo. ¿Cómo le van a tener consejo? No tiene que ver nada ahora. Si no, no nos van a dar ninguna solución. Si ellos no se encuentran culpables, no nos van a dar ninguna solución. Mis dos televisores y mi microondas y fotos. ¿Qué se encontraba usted haciendo en el momento de la quemada? No, yo no he estado trabajando. Mis hijos han estado ahí. ¿Qué le han contado a sus hijos? ¿Cómo pasó? Mi hija dice que me está mirando tele y ha reventado fuerte. Ha salido candela y salió a los televisores. Los quejosos argumentaron que no es la primera vez que sucede este problema, en el cual los únicos que pierden son los vecinos, dado que la empresa finalmente no se hace cargo de los daños. Si verdaderamente el informe técnico dice que verdaderamente tienen la culpa, nos pueden dar una solución.